En Imagen Noticias Puebla nos enorgullece presentar historias de personas que se la rifan todos los días. Hoy la historia es de Joseph. Él dedica su tiempo a hacer que niños con cáncer tengan días más felices para sobrellevar su enfermedad. Por eso, Joseph es nuestro rifado del día. Mi nombre es Joseph Redshrew, estoy muy contento de estar con ustedes. Soy licenciado en Dirección de Empresas de Entretenimiento, Canta Autor, Guardián de los Derechos Humanos, Consejero de Políticas Públicas y Amante de la Responsabilidad Social. Yo tengo el privilegio y la verdad que la pasión por la música, por escribir canciones. Yo considero que a través de mis letras puedo hacer alguna diferencia. Cantarle a la paz, cantarle al respeto, a la responsabilidad, a la tolerancia. Son cosas que muchas veces no tomamos en cuenta. Pero Niños con Cáncer es una causa que yo elegí desde hace ya un par de años. Como bien comentabas, tuve la fortuna de trabajar con ellos en Bandung, Indonesia. Hace un par de años. Y desarrollé una metodología que se llama Crea tu Mundo. Crea tu Mundo precisamente junta esta parte de entretenimiento y de creatividad. Para que estos niños de manera, pues, a partir de la tanatología y a partir del entretenimiento, el arte, los murales, los dibujos, puedan vivir estos años de vida que les quedan de una manera muy efectiva, muy feliz. Y sobre todo que se puedan ir tranquilos. Y los que se van a quedar con nosotros muchos años más puedan sobrellevar la situación. Yo tengo la fortuna de haber sido nombrado aproximadamente hace nueve meses por la señora Dinora López de Gali, consejero de Políticas Públicas en Arte y Cultura. Y pues a chambear. Es un cargo honorífico. Siempre que yo veo la oportunidad de crecimiento personal y crecimiento del entorno a través de mi actividad o mi intelecto o mi pasión o lo que sea, lo voy a hacer. Porque al final para eso estamos, para sumar y no para restar. Entonces, pues, si he cumplido mis sueños hasta ahora, faltan muchos. Busquen en su interior quiénes son ustedes, cómo quieren ser recordados y qué es lo que los hace felices todos los días. Porque eso es lo que los va a hacer trascender. Es una palabra muy poderosa que justo es mi objetivo de vida. Cuando alguien tiene un talento y lo dedica a los demás y de manera particular a quienes están pasando por una situación tan compleja como la de un niño que tiene cáncer, vale la pena reconocerla. Por ello, hoy justamente, Josep es nuestro rifado del día.